Listo, Saúl, muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Saúl, nosotros ya hemos presentado como solo algunos otros programas y casualmente nos vienen a hablar de lo que nos habló en la última intervención, que es casualmente la persecución sindical que sigue sufriendo el Zuntrax. ¿Nos puede dar un poquito de actualización sobre ese caso, Saúl? Sin duda, el Zuntra está siendo víctima de una persecución política, de una persecución ideológica, de una persecución financiera. En ese sentido, recordar que el 13 de noviembre fueron cerradas las cuentas que Zuntra tenía abiertas por más de 35 años en un banco del Estado que se conoce como caja de ahorros, dirigido por un delincuente realmente, de apellido Melillo, que de forma arbitraria, ilegal, inconstitucional, dio la orden de cierre, pero además de eso filtraron la información a la prensa, en este caso La Estrella Panamá, un periódico de la localidad, donde titularon, entre otras cosas, que se habían cerrado las cuentas por movimientos de reforma, que se habían cerrado en el terrorismo. Con esto, obviamente, lo que tenemos es una forma de persecución mediática, por un lado, jurídica por otro, y también administrativa. Y como reitero, arbitrarios, porque se violan los convenios de libertad sindical 87 y 98, que dan autonomía plena a los sindicatos para administrar sus fondos, se viola el Código de Trabajo, que establece que los fondos de las organizaciones sindicales deben estar en la banca, y en realidad el Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador, digámoslo de esta forma, de los sindicatos, aunque el término no es correcto, porque los sindicatos son autónomos, pero es el Ministerio de Trabajo la encargada de velar por el cumplimiento del Código de Trabajo, se ha negado, de forma reiterada, a obligar a los bancos a abrir las cuentas. Esta es una operación que nació desde la Presidencia de la República, que hemos responsabilizado a Laurentino Cortizo en primera instancia, pero el brazo ejecutor de esta situación fue Gabriel Carrizo, que fue el gestor, recordemos que este individuo no solo fue vicepresidente de la República, sigue siendo hasta el primero de julio, sino también fue ministro de la Presidencia. La UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, es una entidad creada para analizar los movimientos financieros en las cuentas bancarias. Esta unidad, después del 13 de noviembre, el 6 de enero de este año, 24 fue que presentó, de forma también amarilla y legal, una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, y ahí se abrió un expediente por blanqueo de capitales, que hasta ahora, obviamente, no puede probar ni fiscales, ni la UAF, ni el gobierno, que los recursos de Suntra no sean legítimos, que provengan de la cuota sindical que pagamos los miembros de Suntra a la organización. No obstante, esta operación de guerra de nueva generación se combinó para generar el problema que Suntra tiene. Hoy, precisamente, se cumplen siete meses del cierre de las cuentas en Panamá. A nuestro entender, no hay precedente en torno a esta actuación. Como mencioné a la UAF, que es la unidad de análisis financiero, esta entidad podrida, que no sirve para nada, simplemente en los casos de corrupción de alto perfil de funcionarios públicos y de empresarios, no hay cierres de cuentas, no hay, por ejemplo, persecución en torno a cierres de cuentas individuales, como también ocurrió con miembros de la Junta Erectiva de Suntra por esta entidad bancaria, la caja de ahorro. Y, naturalmente, frente al tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, también pasa plata al sistema bancario podrido, este que tenemos nosotros, y que por eso está en las listas negras de la GAFI. Naturalmente, todo esto ocurre, y toda esa plata se lava en el sistema financiero, y ahí no existe autoridad ninguna, ni Ministerio Público, ni UAF, ni Superintendencia de Banco, ni nada parecido. Pero en el caso de Suntra, se da esta situación producto de que Suntra, junto al pueblo, el año pasado, en octubre y noviembre, emprendieron la lucha patriótica contra un contrato minero vendepatria, que después fue declarado inconstitucional que violaba 25 artículos de la Constitución, y frente a esa derrota de los vendepatrias, del gobierno y la empresa privada, naturalmente, hemos visto, pues, esta forma de persecución. A ello se suma, como dije, persecución judicial, el proceso que está abierto todavía de blanqueo de capitales, y otras que se presentaron denuncias penales contra dirigentes de Suntra, entre eso es el que está hablando. También hemos estado enfrentando este problema. Cabe resaltar, en el desarrollo de esta, y con esto te paso, Hugo, la palabra, cabe resaltar que ayer escuché las palabras del señor José Raúl Molino, presidente electo del país, al referirse a la gesta patriótica que desarrolló este pueblo como secuestro. Es decir, estos individuos, unos y otros, naturalmente, quieren desconocer un hecho histórico, que es una lucha patriótica enfrentada a los vendepatrias. Y los vendepatrias lo que pretenden es tratar de crear su narrativa en torno a un problema que el país vivió producto de esa acción vendepatrias a la oligarquía. Y estos gobiernos vendepatrias, como el del señor Molino, que no ha tomado posesión, pero que tiene la osadía de llamar secuestro del país a un acto de esta naturaleza que el mundo conoció, naturalmente, da muestra del tipo de gente que llega a los poderes del Estado y que lo que pretenden es seguir saqueando a la nación y seguir sometiendo al pueblo panameño. En consecuencia, debo repudiar esas palabras del señor Molino al referirse a la gesta patriótica de noviembre y octubre del año 2024 para derrotar a los vendepatrias. Y eso de abrir y cerrar la mina que es la consigna con la que él pretende reabrir la mina, pues debe tener claro que enfrentará a un pueblo frente a una pretensión como esa que obviamente es una pretensión vendepatria frente a la voluntad soberana del pueblo que derrotó el contrato minero el año pasado. Tomando en cuenta, Saúl, la beligerancia que tiene el Suntra a la hora de enfrentarse a coyunturas como esta de la mina que mencionas, ahora nos encontramos no solamente frente al tema de la mina porque si se habla, por ejemplo, o están dando las señas de que quieren abrirla otra vez, pasar por encima de todo lo que se dictaminó y sobre todo por encima de esa lucha que se llevó a cabo, ¿no? Pero también hay otras coyunturas que se van a dar porque ya están anunciando el tema de que hay que hacer ajustes en la caja de seguros sociales y nosotros sabemos sobre todo con la conformación de este nuevo gabinete qué tipo de ajustes pueden ser esos en la seguridad social, ¿no? Les conviene tener un Suntrax debilitado entonces ante las coyunturas que se vienen fíjate lo que ellos quisieran la oligarquía corrupta panameña junto a su partidocracia y sus gobiernos quisieran eliminar el Suntrax eso es lo que ellos persiguen en realidad no disminuirlo solamente sino tratar de eliminarlo en Panamá después de la nefasta invasión del año 89 por parte del ejército norteamericano y que ayer justamente reivindicaban en un hecho antipatriótico eso sí es un hecho bárbaro antipatriótico de los llamados cruzados civilistas que auparon la invasión del país como buenos vendepatrias que son allí se hizo referencia también al problema este del seguro social el señor Molino viene con una agenda de confrontación con el pueblo panameño él no viene con una agenda de debate y discusión él está hablando de consenso mínimo con la partidocracia corrupta y con los falsos independientes que se presentan como tales pero que al fin y al cabo representan los mismos intereses que representa Molino que son lo de la implementación de un modelo fracasado que es el modelo político económico social y cultural neoliberal que en Panamá se impuso con fuerza a partir de ese gobierno nefasto post invasión y que todos los ocho o siete gobiernos hasta ahora y lo que ha dicho el propio Molino que va a ser su gobierno es la continuidad de esta política perversa y digo fracasada porque es la que ubica Panamá en el cuarto lugar del mundo donde hay peor distribución de riqueza y mayor inequidades pero además de eso vemos un sistema de salud público cada vez peor igual que un sistema de educación pública cada vez peor el acceso a los derechos fundamentales como el agua potable que no llega a todos y la onda es la privatización del agua y la onda es la reforma paramétrica y además de eso es la onda de imposición o sea la característica del señor Molino es que él cree que él es el dueño de este país él no ha llegado a la presidencia pero el concepto que él desarrolla en su cabeza junto a los medios de comunicación y esta oligarquía que está en todo el gabinete es naturalmente que ellos llegaron ahí para imponer su voluntad pues bueno él debe tener claro que él no es dueño de este país él debe tener claro que en este país vive más de 4.2 millones de personas y que nadie le ha entregado a este país a él como dueño único y como él no es dueño de este país él va a tener que entender por las buenas o por la forma que él quiera entenderlo que aquí no van a poder imponer las medidas que se les dé la gana para seguir agobiando aún más la existencia de la población reformas paramétricas son inaceptables como se ha dicho desde siempre ya esas reformas han sido obviamente probadas y lo que han representado para el que trabaja es negación de las prestaciones de la parte de la seguridad social que brinda la caja del seguro social y naturalmente eso no es salida tenemos propuestas la tenemos la hemos presentado en distintos momentos pero como la lógica de esta oligarquía vendepatria en realidad es hacerse de los fondos de la caja privatizar y aplicar reformas paramétricas entonces ellos lo que creen es que ahora tienen un sujeto que llega a la presidencia y que por su personalidad él va a poder imponer esto a la verde mulino existe la masacre de changuinola colón comar canove chiriqui que fue parte de su gestión junto a martinelli en el momento que fue ministro de la presidencia mulino fue electo con 34% de los votos emitidos el día 5 de mayo él no representa a la mayoría del pueblo panameño es el presidente electo según las reglas electorales pero no es el dueño de panamá así que va a tener que acomodarse realmente a la realidad que vivimos los panameños y en verdad si se quieren salida seria los graves problemas que tenemos entonces el pueblo tiene que ser escuchado tienen que ser aceptadas sus propuestas y tiene que haber debate democrático tiene que haber acceso al debate en igualdad de condiciones en los medios de comunicación y además a la presentación de propuestas que realmente dignifiquen en la vida humana y no sea seguir cargando a la población que trabaja y a la población en términos generales las desgracias que ya nos han recetado de forma permanente y sistemática así que en realidad va a haber problemas serios frente al tema ayer en el evento que te decía él hablaba que el primer tema que va a abordar es el del seguro social y naturalmente él tiene ya y lo ha expresado públicamente cuáles son sus pretensiones un consenso mínimo según él con los partidos políticos tradicionales y la fuerza representada en la asamblea todas de derecha todas bajo la misma prisma de neoliberalismo y de ahí para adelante él verá cómo impone y la forma de imponer la única que tiene él en realidad es la represión la muerte y la masacre que es su antecedente y que naturalmente no podemos olvidar la historia en el caso del movimiento popular y en particular el movimiento organizado en Suntra obrero en este caso una parte de él tenemos propuestas estamos dispuestos al debate estamos dispuestos a diálogos reales no manipulación de diálogos ni diálogos de yo con yo para debatir y discutir salidas reales al problema que han generado quién ellos mismos es decir la misma oligarquía corrupta y la partidocracia que ha gobernado que no sólo roban los recursos del Estado que no pagan la cuota obrero patronal descontada sino que además han implementado reformas que reitero lo único que han hecho a la población es seguir desgraciándose en la vida de los mismos así que es parte de lo que se está viendo y en realidad el pueblo tiene que entender claramente el pueblo panameño que en realidad tiene dos caminos aceptar la imposición de la futura administración o hacerle entender claramente que este no es un problema de imposiciones anárquicas por haber llegado a la presidencia sino que este es un país de todos y con todos habrá que discutir este problema especialmente con quienes se ven perjudicados por las políticas implementadas y por quienes se ven perjudicados por el robo de la cuota obrero patronal que tiene la oligarquía en este país y que nadie le hace nada para cerrar nos quitar mucho más tiempo Saúl tú hablabas casualmente de las imposiciones post invasión sobre todo en el plano económico esas reformas tipo el plan Chapman el plan Ford tocaban muchísimas cosas pero muchas de ellas eran modificar el código de trabajo se modificó después de la invasión se modificó en el 95 y posteriormente hubo otras modificaciones que casualmente en el gobierno de Martinelli creo que en el paquete de leyes como conocido como ley Chorizo también se trató de meter otro tipo de modificaciones que incluía el tema de leyes que trataban de acabar con los sindicatos ustedes temen también que vengan tomando en cuenta esos asesores que tiene el hijo de Chapman también el señor Berenes que lo nombraron ayer asesor tenemos un ministro de economía que es hijo del que precursó o el que inventó y dio el plan Chapman y también tenemos a Roberto Berenes que es un libertario de la Fundación Libertad que ayer ya comenzó hablando de recortes y con el mismo discurso de mi ley en Argentina ¿qué se puede esperar para los trabajadores en cuanto a código de trabajo en cuanto a derechos de los trabajadores cuando siempre han sido en Panamá los trabajadores los primeros que pagan las crisis? Bueno mira Felipe Chapman hijo que es el actual ministro nombrado que entra en ejercicio instituciones el primero de julio es un representante legítimo de las políticas económicas neoliberales eso no cabe la menor duda y en realidad el plan de gobierno que está obligado apenas toma posesión el gobierno 30 días después 90 días después debe presentar un plan de gobierno al país porque en campaña nadie conoció plan de gobierno de estos señores que llegan a la presidencia ahora a través de su partido RM y a través de quien hoy es electo presidente de la república en realidad en blanco y negro sus pretensiones pero las declaraciones que se vienen dando especialmente por el señor Mulino van marcando la cancha en función de qué es lo que él en el fondo quiere él ha dicho que su gobierno es 100% de empresa privada por ejemplo como lo dijo Billy Ford en el gobierno de Guillermo Endara y todo su gabinete es como 1903 es la oligarquía convocada a gobernar en los puestos es decir el 95% él se reivindica ya dije como miembro de la cruzada civilista como se ha manifestado que fue un movimiento oligárquico frente a la confrontación de los bandos oligárquicos uno con los militares otro entre la oligarquía desplazada en el 68 por el golpe de estado enfrentados el dirimente de los gringos como siempre como desde 1903 ocurrió en Panamá con la separación de Colombia también ha manifestado elementos concretos porque como que bueno son medidas difíciles es lo que dice Mulino en sus intervenciones pero no habla claramente no es paramétrica por ejemplo aumento de agudación y demás porque él sabe claramente que eso va a ser un problema en este país ayer lo decía que él sabe que le tocan problemas difíciles que recen por él etcétera y se combinan todas estas cosas en función de los aspectos culturales y religiosos recen por mí porque hay que rezar por él si se supone que llegó a la presidencia a representar los intereses de todos por un lado entonces lo que se vislumbra en realidad es la continuación del modelo económico político social y cultural que se ha impuesto en el país Mulino es un hombre de derecha pura y dura no es un oligarca lo cual no significa que tenga quizás acumulado algún recurso pero no es un oligarca es decir no es de la oligarquía rancia pero es un hombre de la oligarquía y de los gringos entonces en realidad lo que se viene son medidas realmente duras contra la población y aquí hay que lamentar el hecho de que en efecto esta tragicomedia del pueblo panameño se repite una y otra vez este es el octavo la persona escogida para ser presidente en 35 años después de la invasión y cada uno que se ha sentado en el solio presidencial en ese periodo en estos últimos 35 años ha llegado para gobernar para los intereses de los que más tienen es decir de esa oligarquía vendepatria corrupta que es la que se beneficia de todo esto vendepatria porque además entregan los recursos y todo al capital transnacional para hacer negocios y todos estos problemas son parte de la situación que vamos a ver después del primero de futuro entonces bueno llegará el despertar del pueblo frente a esta realidad ver como una vez más el engaño ver como una vez más eligió a su propio verdugo y ver entonces cómo es que se va a desarrollar toda esta historia de la cual pues el señor Mulino pide es que la cámara de comercio que los empresarios lo apoyen porque pareciera que eso fue lo que lo eligieron a él no el pueblo o parte del pueblo que lo eligió a él sino justamente el poder económico que tienen la misma visión entonces todo esto es propio de poder ser analizado y de poder ser debatido en el campo de las ideas en función de ese modelo de continuidad de neoliberalismo de derecha de ultraderecha ¿verdad? de fascismo que se encuentran rasgos de todos estos elementos mencionados desde el punto de vista político en el gobierno y en las personalidades que tú has mencionado los libertarios son ultra y hay un grupo de ellos que en efecto están allí escuchaba unas declaraciones del señor Mulino a hablar de sus compadres nombrados como ministros es decir aquí ya no hay vergüenza en realidad de la forma de cómo se dicen las cosas y de la forma como el país se va enterando que ministros son compadres del señor Mulino entonces y todos en su inmensa mayoría reitero 95% oligarca solo basta verle los apellidos entonces naturalmente las perspectivas son realmente funestas proyectadas para la población y para la mayoría ya veremos en la práctica que ocurra a partir del primero de julio ya veremos si este pueblo en realidad votó para que aquí se haga con sus derechos lo que le da la gana o votó para que en realidad se representen los intereses colectivos en función de mejorar la calidad de vida de todos ya veremos que es lo que va a ocurrir en la práctica pues aquí estaremos para tener un canal para que ustedes puedan hablar y comunicarse estamos a la orden siempre muchísimas gracias por la atención un saludo a todos y éxito muchas gracias gracias